Te voy a explicar cuál es mi plan con los asaltos, ¿vale? Los voy a meter a los cinco en una olla, con un montón de tomate, pimiento, cebolla, sal... Pero lo digo con todo el cariño, como una buena comida. Habrá que darle su tiempo, ¿no? Sí, a ver qué hago. ¿Cómo se va a cocinar con prisa? ¿Cómo lo ves? ¿O qué piensas? ¿Cómo lo ves? Yo traigo mi rollo. Entonces mi rollo es hacerle entender a todos que tienen un rollo diferente que vamos a revelar aquí. Que cada uno sea natural y que de verdad cada uno se disfrute y goce lo que tiene sin mirar al lado y sin mirar la competencia. Esa es mi misión aquí.